Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al FIFA 16 Si chicos ya tengo el FIFA 16 y vamos a empezar el nuevo modo carrera Chicos como ya sabéis en la encuesta puse, bueno puse como unos 10 equipos, unos 9 equipos Y chicos se que muchos me dijeron que el Everton no era un equipo pequeño Y tenéis razón, lo admito, tenéis razón, el Everton no era un equipo pequeño Pero tampoco era un equipo grande, por lo tanto pues yo creo que mi lógica A la hora de elegir equipos era que no fuera un equipo grande Y el Everton no es un equipo grande, hay que decirlo Pero tampoco es un equipo pequeño, lo admito, no es un equipo pequeño ¿Qué voy a hacer? Vale, voy a hacer los dos modos carrera El del Everton porque dije que el que ganara la encuesta es el que iba a ser Y luego otro con el Real Oviedo que fue el segundo de la encuesta Así que chicos, el, bueno, madre mía ya se me puso el, en fin Chicos voy a hacerme el primer modo carrera con el Everton y voy a deciros de que va a tratar, vale El del Everton va a ser el live total en 2.0 Y no voy a editar, por decirlo nada, no voy a recortarlo Pero el del Real Oviedo sí que va a ser recortado Y luego el del equipo grande va a ser un modo carrera que voy a hacer en directo Mi primer modo carrera en directo, sí chicos, así que nada Sin más dilaciones empezamos, bueno, he probado el FIFA un poquito Y no soy muy bueno, soy un pelín, un pelín cojo en el FIFA 16, vale, lo admito Así que chicos, el primer modo carrera va a ser con el Everton, vale, porque bueno Ha ganado una encuesta, así que, no sé, voy a ser justo, ¿no? Tampoco es en plan de, oh, como el Real Oviedo me lo piden muchos Pues el que ganó la encuesta me da igual, no El que ganó la encuesta fue el Everton, así que vamos a elegir el Everton y ya está En fin, clase mundial voy a ponerlo, aunque soy muy cojo Lo tengo a admitir, soy muy cojo en el FIFA 16 Vale, vamos a poner moderado Yo siempre pongo moderado y yo creo que es lo mejor Godison Park, descargas marcientes El Everton está en la Europa League Vale chicos, el Everton no está en la Europa League Así que nada, continuamos Descargando las últimas actualizaciones Que os digo chicos, no he probado casi nada el FIFA 16 O sea, es llegar a mi casa a poner a actualizar lo que es el parche Porque bueno, tenía un parche El FIFA ya tuvo su primer parche Y me tardó un ratillo, la verdad, bastante O sea, no sé por qué, pero el internet en la Play 4 me va un poco más lento que la Play 3 ¿Alguno lo ha pasado? En fin, el nombre, voy a ponerme... Kevin, ¿cómo se llama el entrenador de Everton? A ver, no controlo muy bien el Mayus es... Vale, con la K Vale, voy a ponerme el nombre Kevin... ¿Cómo se llama? Roberto Martínez Pues voy a ponerme Kevin Martínez por ser un poquito original, ¿vale? A ver, os digo, no controlo esto para nada Es... Listo, sí, opción, vale, bien Espérate, un momento antes de... Sí, vale Os lo digo chicos, ya han puesto el primer parche Bueno, el primer parche, el primer DLC Como le quieran decir, ¿vale? Y me tardó un poquillo A algunos les pasa de que le tarda bastante en la Play 4 El tema de descargar las demos, el descargar pues las actualizaciones A mí me ha tardado, la verdad Kevin Borruli, madre mía Eh, nada, vamos a poner Martínez Creo que se llama Bob... No, Bob no, Roberto Martínez Lo que pasa es que algunos le llaman Bob En fin, madre mía A ver, que al final me acabo liando y no quiero liarme Ya sabéis que los primeros capítulos del modo carrera Pues, bueno, el primer capítulo en todos los modos carrera Lo hago en live, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que es lo mejor para No sé, para el tema de los fichajes Si usted, por decir un ejemplo Me podéis recomendar más cosas No sé por qué Así vemos todos el informe de plantilla Y puedo explicarme un poquito mejor, la verdad Nada, esto así No, el resto me da igual Así que nada, chicos Everton designa a Martínez como un nuevo técnico Que es Kevin Martínez Y, por cierto, creo que hoy mismo Esto lo estoy grabando el día 23 por la noche Por eso no estoy hablando tan alto Aunque estoy hablando alto, sinceramente Pero, bueno El caso es que voy a subir mañana Día 24, que es cuando subiré este capítulo El modo carrera del Oviedo también, ¿vale, chicos? Por lo tanto, ojito Porque voy a subir, creo que el del Everton antes Y sobre las 2, 3 de la tarde en España Y luego el del Oviedo lo voy a subir en... Más o menos a las 8 o algo así, sí Y el del Oviedo va a ser recortado, ¿vale? No, espérense El del Oviedo va a ser en live Pero porque es el primer capítulo Yo todos los primeros capítulos los hago en live Así que crear nueva carrera Vamos a llamarla, pues, Everton, evidentemente Vale No es que esté nervioso Pero tenía un hype tremendo de grabar esto Así que si por alguna razón... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vale Si por alguna razón cometo algún fail O hago el subnormal Pues no pasa nada, ¿vale? No es que sea el subnormal, pero en fin Como hace tiempo y nervioso invitación A un torneo pretemporada Enhorabuena, Kevin Martínez Everton ha sido invitado A participar en un torneo amistoso De pretemporada Es una gran ocasión Para ver en acción A los jugadores de tu equipo Probar distintas tácticas Y preparar a la plantilla Para la temporada que se avecina Además, si lo haces bien Consigues premios en Metálico Mmm... A ver... ¿Puedo ir a la que a mí me dé la gana? Vale Ah, no, no Pues sí Vale, ¿puedo ir entre estas tres? Vale, vale, vale Qué guay, chicos De verdad Ea Ok O sea, no es que un ok Es good De verdad Good, Ea Good O sea Qué grande Porque llevo toda mi vida Desde que estoy jugando al FIFA Estoy esperando un maldito torneo amistoso Hoy en el FIFA 16 Ha llegado Gracias, Ea Gracias Vale, vale Lloraría de emoción Os lo digo en serio Lloraría de emoción Vale ¿Qué torneo elegimos? El más fácil a priori Para ese torneo El trofeo de América es ese, ¿no? Pero claro Este de Alemania Tampoco parece difícil Vamos a elegir El... Este El primero de todos ¿Vale? Porque bueno Tampoco Es que esté ahí el Bayern O el Madrid o el Barça Creo que son equipos Que el Everton puede ganar Vale Vamos a mirar un poquito por encima Cómo es esto, ¿vale chicos? Vale, espero no olvidarme demasiado A ver, plantilla Esto parece ser igual que siempre El sistema de juego Vamos a ver esto Creo que esto Sí, estaba antes ya De dos maneras Vale Edorsales, lesionados, tal Vale Traspasos Esto parece que sí, igual Tenemos 25 millones Ha subido El... ¿Cómo se llama esto? El presupuesto, ¿no? Han subido el presupuesto De todos los equipos Bastante A ver, oficina Copa Internacional Europea A ver, somos conscientes Que tanto tú como... Ah, el torno amistoso este Vale A ver, me piden algo ¿Me piden que la gane o qué? No, no El torno amistoso Objetivo de la Copa Nacional Llegar a semifinales Vale Información Nada Deberíamos buscar un delantero Me presento Hola Chris Charles Cook Y Objetivo Liga Copa de Campeones Pero, madre mía Que somos aquí El Arsenal Vale La verdad que me piden mucho Y chicos Creo que esta serie Va a ser Por decirlo así Semanal Va a ser todos los días Todos los días A las 4 de la tarde Capítulo del Everton A partir de ahora Va a ser todos los días A las 4 de la tarde Capítulo del Everton Vale, chicos Y luego por la tarde Rotaré un poquito Entre el modo carrera jugador El modo carrera del Oviedo Y después El modo carrera Que haré en directo De el equipo grande Vale Así que chicos Ojito Vale Aquí han cambiado algo Las estadísticas de jugadores Siempre A ver Ojalá que lo hayan No, verdad Copa de Sudamérica Copa Internacional Europea Capital One Siempre he querido Siempre ver las estadísticas De las demás Ojo que tienes hasta La tabla y todo Bueno, está bien Siempre he querido verle Por ejemplo Los máximos goleadores de España Si juegas en Inglaterra O los máximos goleadores De las premias Si estás en España Pero parece que no Sin meterlo A lo mejor es un poco lío O no sé Pedir fondos Puedo pedir fondos Vale Vamos a ver el equipo chicos Venga, vamos a ver el equipo Informe de plantilla Vamos Tenemos aquí a Tim Howard Que tiene 36 añacos Por lo tanto Creo que deberíamos pensar En un portero Porque Claro Yo creo que Voy a Hacer dos temporadas Mínimo Con el Everton Entonces para el año que viene No sé si Tim Howard Va a valer Vale Tillas Yo no conozco Muchos jugadores de Everton Bueno Se llamaría Tillas Browning O Gias Browning En fin Vamos a llamarle Browning Y nos quitamos de ruidos Velocidad 77 Robo 72 Y el resto Meh A ver John Stones Que esto lo quería Chelsea esta temporada Y no pudieron ficharlo Este se queda Jack Lielka Vale Creo que Algunos van a tener una salida Vale 10 milloncitos Por Jack Lielka Yo creo que Está bastante bien Y creo que deberíamos venderlo Así que vamos a ponerlo transferible No está lesionado Perfecto Es buen central Os digo Buen central Pero por 10 millones Podemos fichar a otro Incluso mejor Brendan Galloway Vale Como es este Lateral izquierdo Es prometedor Así que se va a quedar Le di al círculo Perdón Es que estoy todavía en la play 3 A ver James McCarthy Este se queda Si o si Este es un crack Este me encanta Gareth Bale Iba a decir Gareth Bale Y se me quedó un Gareth Bary Gareth Barry Vamos a llamarlo así 34 años 3 millones No vale la pena venderlo Aruna Kone 31 años 76 de media No está nada mal La verdad Aruna Kone Pero claro Lo vendemos El contrato finaliza en 12 meses Vale Luego miramos A ver quiénes vendemos Naismith Que le metió 3 goles al Chelsea Si fue Le metió 3 verdad Le metió 2 Le metió 3 Le metió 3 Este lo vamos a dejar Vale Ross Barkley Ross Barkley Vale Se va a quedar Se va a quedar evidentemente Lo que pasa es que claro Bueno no Me planteé venderlo Pero no No porque Era para Para ser el modo carrera más difícil Pero no tiene sentido Porque si quiero fichar a otro mejor En fin El Romero Lukaku Este tío lo va a petar conmigo Os lo digo en serio Leon Osman 34 años La madre que lo parió O sea Bueno Por 2 millones que nos van a dar Vamos a venderlo Vale A ver Leon Osman Vamos a venderlo Porque quiero darle minutos A más jugadores Oh Gerard de Ulofeu Este va a jugar mucho conmigo Os lo digo en serio Aaron McGuidi Este me gustaba mucho Cuando estaba en el Celtic Y en el Esparta de Moscú Oh Ramírez Funes Mori Seguro que a muchos de ustedes Os va a gustar Porque es argentino Es hermano de Es hermano gemelo De otro Funes Mori Que juega No me acuerdo donde juega Pero creo que juegan Tigres Puede ser Tigres Que algún aficionado al fútbol mexicano Me lo diga En fin ¿Cuánto íbamos de vídeo? 10 minutillos más o menos En fin Está bien Joel Robles Vale Este se va a quedar Este se va a quedar Lo que pasa es que no sé Si venderlo No Vamos a dejarlo Y luego Lo que voy a hacer Va a ser que los amistosos Pueden ir probando los jugadores Vale A ver que tal A ver Tom Cleverley No comenté nada Porque no lo voy a vender Evidentemente Seamus Goleman O Coolman Bueno Lo que mejor quede Por cierto Algunos preguntaréis Por qué estoy con gorra Cuando nunca llevo Bueno Nunca suelo llevar Cuando grabo Mejor dicho Pues bueno Cuando no tengo el pelo largo Pues me la pongo Para no peinarme Creo que Todos los que llevamos gorra Pensamos más o menos así Y luego el otro restante Pues será porque Les gusta llevarlo A mí me gusta llevarla Y que no estoy peinado Ahora mismo Entonces Uno se quita de líos En fin No es el caso Kevin Miralas ¿Qué paso tiene a Everton? Madre mía Kevin Miralas Vale Chicos A partir de este momento Ya me podéis dejar Fichajes en los comentarios Podéis dejarlos Perfectamente Y voy a mirar Todos los comentarios Yo siempre los miro todos Así que No dudéis en dejar Vuestro comentario Fichaje El que sea ¿Vale? Bueno No me pongáis a Messi Porque no puedo ficharlo Pero Ponedme Más o menos Promesas Que sean Buenas ¿Vale? Porque la verdad Que el equipo de Everton Los voy a usar mucho Para el futuro Para la temporada Que viene Va a ser la La de verdad La buena ¿Vale? Porque esta temporada Entre una cosa y otra Entre si vender jugadores Entre que no voy a comprar Demasiados Pues Voy a tener casi La misma plantilla Que tengo ahora Entonces Me podéis dejar promesas En los comentarios ¿Vale? Y también Me podéis dejar Un delantero top ¿Vale? Porque claro Tengo a Lukaku Pero me gustaría Un recambio Un chicharito De hecho Me estoy pensando En comprar el chicharito Lo que pasa es que no puedo Porque lo ha comprado Leverkusen Y no puedes ficharlo Porque si está recién fichado No puedes Lógica del FIFA Cuando en realidad Si se puede Yo me acuerdo Que una vez El Madrid Compró a Negredo A la Almería Lo recompró Y después lo vendió O sea Que no tiene sentido Vale Darren Gibson ¿Lo veis como me estoy liando? Es que yo me conozco Me lío bastante Leighton Baines 30 años Es una pena Que tenga 30 años Porque la verdad Que es un jugadorazo Creo que Si no Por ejemplo Creo que si no Ha tenido mejor carrera Es porque lo ha querido Porque ha sido fiel Al Everton Aaron Lennon Joder Que equipazo Steven Pienar Que equipazo tiene El Everton Dios santo Me gusta Me gusta Leandro Rodríguez ¿De qué país es? Vale Estoy andando al R3 Uruguay Me gusta Me gusta Me gusta Porque tiene Remate de cabeza Y puede ser un Dio Costa El Ian Wals Este se pira Se pira Sesión Por dos años Podemos cederlo dos años Y recuperarlo Cuando no te la Si Va mejor Es hilo A lateral derecho No Este se queda Este Este se va Este se va Porque no me convence demasiado Así que se ha ido dos años Venga Y si los queremos Los recuperamos Así de fácil Este se va también Vale Vamos a intentar pasear Lo que es el Este se va Porque básicamente No va a tener sitio A ver Otro más Este Tengo una duda Porque tiene salto Y tiene fuerza Pero En entradas Tiene una mierda ¿No? Por lo que estoy viendo Perdón por el eso En intercepciones Eso Tiene poquísimo Mohamed Bessit Este se queda Oh Este me encanta Vale Tú fuera Lo siento Matthew Matthew Que inglés de Harvard Tengo Vale Me dejo ya De hacer el retarded Matthew Penicton Joder Es que mi inglés Madre mía Yo lo flipo De verdad Brian Oviedo Este me gustaba antes Que estaban Es costarricense ¿Verdad? Creo que no Sí Este es Costa Rica Es que me acuerdo Del mundial Y me gustó bastante A ver Lateral derecho Se va a quedar Porque tienes experiencia Vale Estos son los cedidos Que están aquí O que Vale Son de mi equipo Cedido el buen Aletival Estos son de mi equipo Pero están cedidos fuera Este es Eretira Tampoco lo podía vender Este está Luke Es clavadísimo Luke Shaw ¿No? A Luke Shaw no ¿A quién se Se parece? Vale No me acuerdo a quién se parecía Pero se me parece mucho Un futbolista Ahora mismo no No sé cuál Así que nada chicos Vamos a dejar de ya De ver el informe de plantilla Que llevo ya un rato Así que vamos a lo importante Los traspasos ¿A quiénes vamos a echar? ¿A quiénes vamos a comprar? Vale Vamos a poner ¿Quién cuesta más del equipo? Lukaku Vale Eso está claro Vamos a mirar la edad primero A ver Holgate Este Me convence Así que lo voy a dejar Confío en él Cedible dos años Vale Estos están cedibles Perfecto Galloway Lo vamos a dejar Porque me convence también Browning Que No me convence mucho Pero Funciona de central Vale También me podéis dejar abajo En los comentarios El jugador que ustedes venderíais O los que Ustedes echarían Básicamente A ver Estos no se van Estos no se van Estos se quedan Podemos echar alguna estrella ¿No? Es que claro Todos son buenos Vale Tenemos 25 millones De todas maneras Así que podemos hacer Algún fichaje bueno Así que vamos a ver Podemos ir aquí Y enviarlo a A ver ¿Qué necesitamos? Un delantero centro No es lo que pide Vale No Ya Ya hay delanteros centros Que nos ha cogido Así que vamos a mirar Los que nos ha Visto Este hombre Vamos a empezar desde abajo A ver 10 millones 29 Vale Se me ha acabado de ocurrir uno Aquí los trajo Por cierto Chris Charles Cook Tiene nombre de Delantero sudafricano Madre mía En serio Hoy estoy un poco Entre lo contento que estoy A tener el FIFA 16 Que tenía un hype increíble Estuve por comprarme A esto el PES ¿Vale? ¿Pero para qué? Si después tengo un montón De series de FIFA Entonces por eso No me lo compré Básicamente Pero a lo mejor me lo compro ¿Vale? A lo mejor me lo compro Pero más adelante Mientras quiero jugar al FIFA Y intentar darle toda mi atención Al FIFA 16 Así que vamos a buscar A un par de delanteros Que se me han ocurrido Entre ellos Vamos a empezar por uno Por En Bolo ¿Vale? ¿Os acordáis de En Bolo? Este jugador que lo petó Básicamente Aquí está Britt Donald En Bolo Este que tiene Vamos a Pedir que observe ¿Vale? Y lo añadimos a la preselección De paso Vale Primer delantero En preselección ¿Y qué otro más? Podemos coger un Podemos coger un delantero top Pero no No, realmente no ¿Para qué? Porque tenemos a Lukaku Me gustaría un suplente Podemos mirar el Chicharito Hernández A ver si de casualidad Nos deja Chicharito ¿Eh? ¿Tengo que poner Javier Hernández O cómo va? A ver Debería dejarme con Chicharito ¿No? De toda la vida Javier Espacio Hernández Hernández Javiercito 15 millones Wey Vale No El Chicharito va a ser que no Entre otras cosas Porque valen 15 millones Y es todo mi presupuesto Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a fichar a Promesas Así que Vamos a hacer una cosita Que va a ser el Yo porque no tengo mucho Conocimiento de Promesas Pero vamos a mirar el once titular ¿Vale? Así me voy guiando mejor Hoy estoy un poquitín perdido Pero tranquilo Simplemente es que estoy Nervioso y con muchas ganas de jugar Vale El portero En el hipotético caso De que se quedara Pues sería Howard Pero No me convence Así que Estoy entre No, Areola No, Areola Lo cogió el Villarreal cedido ¿Keylor Navas? No, Keylor Navas No es una promesa Ter Stegen Puede ser una opción Ter Stegen También está el portero Que se dieron al Mallorca Que es alemán Que es del Salke Pero tampoco me convence demasiado La verdad que estoy un poco Con la duda Me gustaría un portero joven ¿Vale? Lo voy a admitir Me gustaría un portero joven Para la defensa Jaglielka tiene 32 años Vale Quiero formar una defensa joven Stones es joven Jaglielka no A ver Lateral izquierdo Tenemos lateral izquierdo Es la pregunta del millón Tenemos a Leiton Baines Vamos a ponerlo titular ya ¿Vale? No vaya a ser que se me olvide Lateral derecho Tenemos aquí el central Que no debería estar aquí Vamos a poner a Skuleman ¿Vale? Luego lateral izquierdo Tenemos de suplente A Brian Oviedo Así que tampoco está tan mal Os digo Tampoco voy a hacer Todos los fichajes del mundo Porque O sea Todos los fichajes posibles Porque es que no puedo Creo que me dará Para 3 fichajes Como mucho O 4 con suerte Dependiendo de las gangas Que me vaya encontrando por ahí Así que tened en cuenta El presupuesto ¿Vale? No voy a poder fichar A todos los que me digáis Así que a ver El media punta sería Robarkley Perfecto Con E No me convence con E aquí La verdad A ver ¿Tiene velocidad con E? No, no me convence con E Vale Yo aquí pondría Deulofeu Creo que la alineación Está incluso demasiado bien Así, ¿no? A ver ¿Ross Barkley funciona De extremo izquierdo? Sí, perfecto Pues yo haría esto Sinceramente Vale Yo creo que este sería Mi 11 Ojo Es que Ahora Gareth Barry Espérate A ver Cancelar Cancelar Es que Me estoy hablando Con los botones Bastante A ver Aquí hubo un medio centro ofensivo Que me gustó bastante ¿Dónde estás, hijo de mi vida? ¿Dónde estás, tío? ¿Se acuerdan del medio centro ofensivo Que vimos antes? ¿Dónde está? ¿Es este? No, no es Was Es McGeady Tampoco ¿Dónde está? Pero sí ¿Se acuerdan? O ese nos lo cedieron No, no, no Debería estar aquí Vale Aquí está Basic Madre mía Se me perdió Vamos a ponerlo titular Porque me convenció Bastante sus stats ¿Vale? Así que A ver Si se me pone esto ya Lo ponemos Por Gareth Barry Y convocaríamos aquí No, con él se quedaría Funes Mori también Aaron Lennon Gibson La verdad es que tenemos un equipazo Yo sinceramente Si os soy claro No ficharía a nadie Pero Por hacer un poco de limpieza Sí Echaría a alguien McGeady Es una pena Porque este hombre es bueno Bastante Pero tiene sus años Bueno, tiene 29 Vale Voy a intentar fichar Promesas Es mi objetivo En el Everton Vale Intentar ser el equipo Más joven posible Y mejor hecho posible Así que nada Ya sabéis que bueno Este modo carrera Tampoco sea un gran reto ¿No? Pero bueno Mi reto a fin de cuentas Es luchar por títulos El Everton Que no ha ganado un título Desde mucho tiempo O sea No es un equipo que Sí, tiene muy buenos jugadores Tiene muy buenos No sé Tiene siempre Buenos partidos Es un equipo bastante bueno Pero después No termina de rematar La faena Es un equipo que no ha llegado lejos Ni en FA Cup Ni en ningún sitio Así que a ver Entrenamiento Esto quería mirarlo yo Añadir ejercicio Simular Tal Vale Vamos a añadir ejercicio A ver Extremos Medios Centrales Vamos a entrenar A Leandro Rodríguez mismo A ver Sugerido Regates Defensa Pases Tiros Jugadas ensayadas Vale Vamos a ver Empezamos por sugerido Cabezazos Y voleas Eh ¿Le subiría uno en voleas? No A ver Pone como que le subirían voleas ¿No? ¿Le subirían algo? ¿Crecimiento potencial? Ah bueno Espérense Espérense Creo que Lo que está Al No termino de entenderlo Pero A ver A ver A ver si A ver si lo entiendo mejor Justic por favor Déjate de mover Vale Sé que lo muevo yo Pero a ver Pone crecimiento actual Lo pone En Azul Que es lo de la derecha Y el crecimiento potencial Es Lo de Vale Creo que empiezo a entenderlo Eh Vale Vamos a ponerle pues Crear oportunidades Tiros lejanos Vale Vamos a ponerle Este Tiros Desde lejos Y Comenzar entrenamiento Vale Creo que tengo que Entrenarlo yo Esto no lo sabía yo Disparar desde lejos Y apunta a las sesiones abiertas Desde De la red Para superar al portero Vale O sea que el entrenamiento Lo hago yo Muy bien Eh Muy bien No sé Esperaba que Que lo hiciera él solo Vale Pues he cogido El de los más cojos Ahora mismo Vale Para Creo que tengo que tirar ¿No? O que tengo que hacer No Si si Tengo que tirar A ver Uy Madre mía A ver Me quedan tres intentos A ver Es que cogí De los más cojos Para tirar de lejos Tira Y gol Muy bien Ahí estamos A ver si mejora algo No sé que hago haciendo esto Cuando debería estar mirando A jugadores Y gol Muy bien Muy bien Muy bien Molto pene Vamos a tirar con efecto Ahí Y nada Vale Se ve que este es el entrenamiento Supongo que habrá algo más ¿No? Bueno me queda Otro tiro Tiras de ahí Gol Muy bien Pues nada Se puede repetir ejercicio Buen trabajo Eh Y mejoran con esto O como va Vale 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 Va mejorando Va mejorando Ojo eh Me encanta esto Vale si Ahora si me está gustando Porque el ejercicio es cortito Vale vamos a salir del entrenamiento Vale porque Tampoco vamos a estar todo el capítulo así Ya hemos veintipico minutos ya Así que nada Vamos a continuar Vamos a poner más jugadores en Vale En transferibles Eh ¿A quién ponemos más en transferibles? Vamos a poner un par de jóvenes Vale mejor Hullgate Eh Resistencia Velocidad Vamos a dejarlo porque me convence Pero solo por eso eh Ojo ¿Cuánto tenía de media? Ah no Es Kenny El que tiene 53 Me estaba asustando Pensaba que el otro tenía 53 Yo me estaba asustando Vale muy bien El tema de los entrenamientos Me encanta eh Yo creo que es un No sé Ea se lo ha currado Hay que decirlo Se lo ha currado En el tema del modo carrera Algo que antes pasaba olímpicamente Y ahora no Eh ¿Puedo jugar el partido? Sí puedo jugarlo Pero creo que no voy a jugarlo Tengo otro informe para ti No me lo jugaré Vale Ben Yeder Lo acaban de oír chicos Eh Es que ahora está jugando Las Palmas Equipo Bueno Yo vivo en En Gran Canaria Está jugando Las Palmas Supongo que acaban de meter ellos Así que Arriba Las Palmas Y Arriba el Tenarife Arriba todos los equipos del mundo ¿Vale? Para que luego no me venga Cualquier aficionado De De cualquier equipo A decirme No Como eres de Las Palmas Pues eres anti Del Tenarife No A ver Eh Quiero dejar una cosita clara ¿Vale? Que soy de Las Palmas Es verdad Soy de De La Canaria Pero No soy Tampoco un foro Un foro De De Las Palmas Lo apoyo Pero vamos Que si pierden Tampoco me voy a poner a llorar A ver Este jugador ¿Qué? Vale De equilibrio Velocidad Está bien Pero no Maxwell Ojo Ojo Este me gusta Este me gusta Agilidad Equilibrio Real Este me gusta Vamos a ir a la percepción Y vamos a decirle Que le observe Diego Roland Diego Roland Este No me mola mucho Alassane Plea Bueno No 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 Oh Este es bueno Este es bueno Vale Este hay que ficharlo Pedir que lo observe Y añadir mi preselección Por cierto Que fue de la casete Sigue en el Olympique de Lyon Ben Yeder Ojo Este es bueno también Este Vale Vamos a añadirlo a preselección Ya sabéis chicos Los comentarios Pétatelo O sea Ponedme los máximos fichajes posibles Claro Ibrahimovic Yo lo voy a fichar 40 millones Está tirado Ibrahimovic Nada más La verdad Solo esto Y este Wabi Gasteri En fin Los que me han convencido Han sido este hombre Plea ¿No? No Plea no me convenció Me convencieron Ben Yeder Maxwell Y Basuyasi En fin Los demás Nada del otro mundo Tampoco Vale Chicos En los comentarios De verdad Estoy sin ideas Estoy sin ideas No sé por qué Llevo toda la semana Pensando en fichajes Para los modos carreras Y ahora No se me viene ninguno Es que no lo entiendo Esta lógica ahora De grabar Y que se me olvide todo Vale Pues nada Yo creo que un partidito Para terminar el capítulo Y genial ¿No? Así que nada Vamos a empezarlo Os digo Vais a ver como Qué cracks soy En el FIFA 16 Vamos a poner 5 minutos Vamos a poner 4 Porque si no El capítulo se va a hacer Súper largo Y tampoco es la intención Vamos a poner Este 11 Este 11 Yo creo que va bien Gibson Osman Miralas Hostia Miralas Chicos tenemos un equipazo Yo no sé Pero creo que muchos fichajes No hay que hacer Pero en fin Quiero fichar al menos A 2 o 3 promesas ¿Vale? Al menos Juris Tielemans Creo que sigue igual ¿No? Bueno Podría fichar a Bacali Pero tampoco me hace mucha falta Bueno Me podéis dejar en los comentarios Algún medio centro Creo que sería lo ideal ¿Por qué acabo de tirar ahí? En fin Vamos a tirar bien ¿Vale? Siempre cuando empiezo a tirar Los tiros aquí Siempre tiro a la A la izquierda En este caso A lo que sería A la derecha Del portero Vale Pues nada Me dejo ya de De liarme Y chicos Partido en el Beltins Arena Jugamos el torneo amistoso En Alemania Nos podríamos llevar 9 milloncitos Por lo tanto No hay que desprestigiarlo Tampoco Everton De Inglaterra Y Galatasaray De Turquía Vale Vamos a empezar el partidito La alineación es esta Vamos a ver que tal Chicos Vamos a ver que tal Porque ya os digo Que apenas He jugado el FIFA 16 Y tampoco que se yo aquí Un crack No soy un pro player Vale En el FIFA 16 Me he quedado en la play 3 La pelota que lleva el Galatasaray Yilmaz Yilmaz Con la pelota Yilmaz 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 Para ¿Qué? ¿Para dónde Howard? Primera ocasión del Galatasaray ¿Qué tiro de Burak? ¿Es Burak o O es una publicidad Ahí que está detrás? No No fue Burak De hecho fue otro jugador Vale, perfecto Garner para el Galatasaray La va a colgar Kevin Gorkruis Que fichó por el Galatasaray La recupera Jack Lielka Vamos a ver Pelota largo para Neismith Vamos ahí Lukaku Vamos ahí Lukaku Ojo Ojo Acabo de decir Nada Ni caso Ni caso La pelota que lleva el Galatasaray La pelota que lleva ahora el equipo turco El equipo De No me acuerdo el entrenador Pero la pelota que lleva el equipo turco Pelota de Altintop Jalil para Es Jalil, ¿no? Jalil el hermano de Altintop Creo O no O es Hamid El que estuvo en el Madrid Y en el Bayern En fin La pelota que lleva Adin, Adin, Adin Cuidadito Y ojo porque esto es la fase de grupos Del torneito Está amistoso Así que Ojo Nada, era fuera de juego La pregunta es ¿Hay partidos de ida y vuelta? Es decir No, no Es un torneo amistoso Vale No porque jugamos de todas maneras En campo neutral En este caso en Alemania Así que no Son tres partidos chicos No sé si jugarlos enteros ¿Vale? Es decir Si gano este Puede que el siguiente lo simule Depende del equipo Para que tampoco se haga tan largo esto Pero en fin La pelota que lleva el Everton La pelota para Romelu Cogela Romelu Madre mía La pelota que lleva el Galatasaray Karol Se llama Karol Bueno Karol si lo pronuncia Pero le puedes llamar Karole también La pelota que lleva el Galatasaray Cola Con la pelota la lleva el Galatasaray Equipo turco La pelota Adin se va por banda Banda derecha La lleva Adin Adin se va Se frena La va a colgar Y va a salir fuera El tiro de Adin Y saque de puerta para Everton Vale La va a sacar ahí Tim Howard Chicos Si por alguna razón Del destino Me habéis visto nervioso Un poco si lo estaba Vale Un poco si Porque es que tenía demasiado hype Yo creo Más que nervios Tenía demasiado hype Por grabar Y tenía No sé Muchas ideas en mente Y al final se me han bloqueado Tantas que tenía Se me han bloqueado muchas En fin Mal pase Que ha interceptado el Galatasaray Creo que debería empezar el profesional Pero en fin Empiezo en clase mundial Como hago siempre Venga Jugándola Es que si pusiera leyenda Ya es tirar el partido Tontamente En vez de aprender poco a poco La pelota que lleva el Galatasaray Que grande la recupera Pero tío Tienes que recuperarla No puedes recuperarla Y después perderla otra vez No puedes La pelota que lleva el Galatasaray Madre mía No la tocamos Ni de lejos Minuto 26 La pelota que lleva Kevin Gore-Croix Coge la Kuhleman Coge la Kuhleman Que grande Kuhleman Que grande Pero Kuhleman No te dije que hicieras eso Kuhleman Te dije que la pasaras en corto Pero no Tú no Tú la despejas La pelota para Kevin Gore-Croix Cuidado con Kevin Eriks del Borussia La pelota de Kevin Gore-Croix La cuelga con el exterior De espuela No de espuela no Perdón Neismith Vale Lukaku Pero tío Lukaku Te di el triángulo hermano Pero Vale Sí Todos los partidos del Everton Los voy a hacer en todos los partidos Todos los episodios En 2.0 El de Loviedo no El de Loviedo va a ser Pues como el del Real Madrid más o menos Vamos a tirar No tío Le di a tirar En fin La pelota que lleva Kolak La lleva el Galatasaray La pelota que lleva El equipo turco Ahora no me sale el nombre de entrenador Pero Sí lo sabía La verdad Y no era muy difícil el nombre Porque No sé Era como muy eufórico el entrenador Era como que De estos que hacen un montón de gif En meme deportes Y un montón de páginas de estas Por lo eufórico que es Un poco a lo ¿Cómo se llama este? El que acaban de destituir El El entrenador de México Hostia No me acuerdo Miguel Herrera ese Era en plan así Un poquillo La pelota que lleva El Galatasaray La lleva Adin Adin para Kandal Kandal para Jalip Es que no la tocamos Ni de lejos Me está costando bastante Recuperar el balón Ya sabéis que yo Antes jugaba en Play 3 Exacto Entonces Es bastante diferente La jugabilidad de una y otra Os lo digo para los que Seguís en Play 3 O en anterior generación Vale Os digo ya A ver La pelota que lleva El Everton Más o menos Hace ser filigranas Aquí No sé por qué Es curioso Porque en la Play 3 No sabía La pelota que lleva Macarcy Macarcy para Lukaku Vale No Definitivamente Esto no es como la Play 3 La pelota que lleva Naismith A ver Uh Tira Y gol No No fuera de juego Gol 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 No sé quién metió ese gol Pero gol del Everton Chicos 1-0 Pensaba que era fuera de juego Porque no se la jugaba Salió tan por No sé Un poco de potra fue Porque le di a pasarla Pero realmente no sabía Si va alguien o no Así que chicos Gol del Everton El número 17 Que creo que es Gerard Deulofeu El pistolero Creo que es No es Besic Madre mía Confié en ti Besic Y me estás dando buena nota Chicos Gol del Everton 1-0 Metió el medio centro defensivo Que curiosamente es defensivo Y ha metido el gol Así que ganamos 1-0 El descanso Perfecto chicos Muy bien Muy bien Así que nada Vale No me esperaba para nada el gol O sea Tal como estábamos jugando No hemos tenido ni una ocasión O sea Ha sido un poco por la cara Vale El número 19 Gerard Deulofeu Así me quedo un poco con el nombre Con el número Perdón Que del Everton No me sé ninguno A ver De la Copa Internacional Europea Esta le pondrían poner otros nombres En plan Audi Cup O no sé O Bayern Cup No sé Depende del campo Vale Vamos a hacer el Ojo que se pueden hacer Creo que 6 cambios Dime que sí Por favor Dime que sí Creo que dijeron que se podía Si se puede Voy a hacerlo Si no Pues no A ver Que hay miralas A ver Sí Creo que sí Por favor Creo que sí Sí Gracias Gracias de verdad O sea Gracias Gracias No tengo palabras Para ti Vale Vamos a quitar A Bessish Y creo que ya hemos hecho Todos los cambios 1,2,3,4,5,6 Vale Por cabo todos los cambios Ahora Porque es como probar Un equipo número B Así que ya de paso Pues los pruebo a todos Gracias Ya sea de verdad Porque con los cambios Que has hecho En el modo carrera Te has ganado pues Algo más Porque siempre estaba Ea Preocupado por el Ultimate Team En mejorar más cosas Y invertían todo ahí En el modo carrera Pues pasaban un kilo Pero ahora no Ahora parece que le han dado Tiempo al modo carrera Se han parado Y se han puesto A hacer cosas nuevas Algo que de verdad Se agradece muchísimo A la gente que siempre Juga al modo carrera Como yo Y como muchos La pelota que lleva Leverton Pasa largo para Aaron Lennon La pelota de Lennon Vamos Lennon Oh perfecto Oh Yes Madre mía Madre mía A ver la pelota que lleva El Galatasaray De momento 1-0 Gana Leverton Madre mía Que primera victoria Un poco de potra Vale Tengo que admitirle Un poco de potra Pero bueno La pelota que lleva Kevin Míralas Míralas para Leighton ¿Veis? Este tío le pega Genial Me encanta como le pega ¿Veis? Oh Métete por dentro Métete Métete La va a colgar el El remate Madre mía Sale a córner La sacó No sé quién la sacó Pero a quién la sacó En fin Mohamed Besic ¿Qué es? ¿Marroquí o qué? No es marroquí Besic tiene nombre de croata ¿No? Gol de Besic Que fue un poco de potra Lo admito La va a colgar ahí Kevin Míralas Pierna derecha La cuelga Míralas El remate Se va a ir A saque de banda No La recupera el Galatasaray Camdal Del Galatasaray Ya no quedan tantos top Como habían antes La pelota de Kevin Míralas Kevin Míralas para McCarthy McCarthy para Leon Osman Osman para Kuleman Kuleman para Osman La pelota del Everton Madre mía Ya estamos empezando A cuajar Buenas Bueno Buenos pases O no sé Buenas conjugaciones Se podría decir también 1-0 de momento Perfecto Leighton Baines La pelota para Osman Osman para Leighton Baines La pelota para Gibson Gibson Muy bien Muy bien Kone Muy bien Demostrándome Y eso que yo te quiero vender Y eso que te quiero vender La pelota para Kone Tírale Kone Gol 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 Menudo golazo De Creo que es Aruna Kone Creo O no En fin chicos Gol de Kone Que golazo Que golazo de Kone Madre mía Como la colocó Creo que es Aruna Kone No sé Es que Habían un par de Kones En el mundo del fútbol Y me quedé con Aruna Pero en fin chicos Que jugada del Everton Y como le pegó ahí Con Roskita Kone Para meter el 2 a 0 Y más o menos para Finiquitar un poco el encuentro Vale no Así no se pasa la celebración En fin Es Aruna Kone Exacto Empieza por As Me supongo que será Aruna Kone Chicos 2 a 0 Bueno el primer gol fue una potra Lo admito Porque no era mi intención Aquí ya jugado Pero este sí Fue totalmente Que lo tenía pensado Básicamente Que fui consciente De lo que hacía Ahí di el pase Y dio la casualidad De que estaba Besic Y dio la casualidad De que le día el círculo En fin Que madre mía El error de El Galatasaray La pelota de Kone Madre mía Kone Y creo que es falta No No dio ni la ley de la ventaja O sea que no fue nada La pelota del Galatasaray 2 a 0 De momento ganamos Y no No se pueden hacer cambios Tampoco podría meter a nadie Porque creo que quedaba Por meter al portero Vale yo soy de los Que siempre deja al portero Todo un partido Porque si no No sé No te da tiempo a probarlo Por ejemplo A Howard apenas le tiraron Vale acabo de hacer El retard de Thaís La verdad Ojo Ojo la pelota Que lleva el Galatasaray Jalil de Alteintop O es Hamid Es que ahora estoy con la duda Creo que es Alteintop El del Madrid Creo Porque el hermano de Alteintop Estaba en la liga alemana No creo que Ojo Ojo Y gol del Galatasaray Se mete en el partido Dios mío Vale Gol del Galatas chicos Bueno Despiste mío Tengo que admitirlo Despiste mío 2 a 1 Y no está nada resuelto Así que Enre Colac Un gol en la copa esta Vale pues nada Al menos pues Estamos demostrando que Estamos jugando bien Para ser el primer partido Mío Con el Everton Y mío en Play 4 En un modo carrera Que no ha jugado ninguno Perfecto No tío Me creí aquí Neymar Intentando llevármelo Pero no La pelota que lleva el Galatasaray La pelota es No bien Muy bien La pelota que lleva a Gorkruij Madre mía Gorkruij está participativo La pelota de Kandall Cuidado con Kandall No Menos mal La paró ahí Joel Robles Es verdad Puse Si es verdad Metí a Joel Por Howard ¿No? Y por qué dije antes Que me da que lo cambié Sin querer O se me fue La bola totalmente Pelota largo para Leon Osman Cuidado con Osman Vamos Osman Dios mío Qué fail Dios Qué fail Vale Cambié a Howard O sea En serio Lo cambié Pues sí Lo cambié Vale Acabo de contradecirme A mí mismo No me deja ni ver A los suplentes Dios santo ¿A quién tenía al principio Joel o a Howard? Vale Tenía Howard Y dije antes Que no Me gustaba cambiar al portero En la mitad del partido Y lo acabo de hacer Es como contradecirse Y ya está Y punto O sea Me acabo de contradecir En todos los colores Y como si nada No sé por qué lo cambié Porque realmente no No sé No lo pensé mucho Lo hice No sé por qué Pero No No lo hubiera cambiado A Howard Ojo al tiro Ojo El remate Y el gol del Everton Chicos Madre mía El recorte de Leighton Baines Y después El gol del número 4 Que creo que es Barry Puede ser Bueno no sé La cosa es que aquí recortó Este Leighton Y después el remate Que creo que fue de Barry En fin Gol de No Gibson Darron Gibson Bueno bien Bien Por cierto No había hecho ningún Modo Carrara en la Premier El año pasado Hice Con el Madrid Con el Málaga Con la Juventus Pero no hice ninguno en la Premier Tampoco en Alemania Pero es que Alemania Es una liga para mí Un pelín aburrida Porque solo está el Bayern Y ya está Así que como no tenías Al Borussia O a otro equipo Pues no tienes mucha competencia Ojo al remate La recupera Leighton Sáquenla por favor Oh ojo Vale Hubiera estado ideal Que te hubieras esperado de espaldas Pero da igual la pelota de Kone Viene Kone Kone Vale Quería que se adelantara Pero nada No pasa nada Gol de Aruna Kone Chicos 4-1 Parece como que me ha resultado fácil el partido Cuando realmente Bueno no es que haya dominado yo Creo que ha sido que el Galatasaray Tampoco era muy bueno O no sé Bueno primero es que esto fue error de ellos Y un gran acierto de Aruna Kone Que por cierto han metido dos goles O sea que Lukaku no metió ninguno Y Kone han metido dos Que ojito Así que chicos 4-1 Dos goles de Aruna Kone Que el próximo partido va a ser titular A ver que tal es Yo creo que puede ser el 9 De hecho A lo mejor con la misma no ficho ningún delantero Porque con Aruna Kone Nos puede servir y todo En fin La pelota lleva Al team top Y se acabó chicos El partido Ganamos al Galatasaray Y perfecto Ya sabéis que me podéis dejar abajo en los comentarios Cualquier fichaje que ustedes queráis Y bueno Normalmente me vais a pedir muchísimos Pero ya os aseguro que el 10% ficharé De los que me digáis Porque es que Hay que tener en cuenta el precio Hay que tener en cuenta si tienen sitio Si lo necesito Si son caros Todo eso se suma Así que Vale Pues nada chicos Terminamos el partido Y con esto del capítulo ¿Vale? Así que el próximo capítulo Que va a ser mañana Hoy lo subiré día 24 Y mañana día 25 A las 4 de la tarde Subiré el modo carrera Con el Everton Cada día a las 4 Va a haber un capítulo nuevo Así que ya sabéis chicos Que esto va a ser una serie Que terminaré más o menos En la segunda temporada O en la tercera Bueno cuando consiga el objetivo Pero mientras Vamos a darle caña Chicos Vamos a darle caña Y ustedes como siempre Podéis participar en las formaciones Podéis participar en los 11 En todo ¿Vale? En los fichajes Ustedes sois el cuerpo técnico Después de todo Sois el cuerpo técnico Sois pues El Rui Faria Alguno de ustedes será el Rui Faria El que monte polémica Pero bueno En fin Tampoco me voy a liar Así que nada chicos Si te ha gustado el Bueno si os ha gustado El capítulo Recuerden dejar vuestro like En este caso Recuérdalo tú Que estás viendo el capítulo Dejar tu like Que realmente me apoyaría muchísimo A mí ya el primer capítulo De esta serie Y bueno No te pierdas mañana El segundo Que será a las 4 De la tarde chicos Adiós